Buenas noches. El padre Antonio Oliver es viejo conocido en esta casa, en donde periódicamente, los viernes, me parece que es solo sábados, tiene unos cursos enormemente interesantes en que el aula padre Arrupe se ve absolutamente abarrotada, en general sobre temas de antropología cristiana. Y en este foro, en esta sala, tampoco es desconocido porque ya el año pasado intervino él en otra conferencia, también con un enorme éxito y con una gran aceptación por parte del público que le escuchó. De tal manera que me he visto obligado, en el sentido más gozoso y con muchísimo gusto, de invitarle otra vez este año para que nos hable de esos temas que él domina. El padre Antonio Oliver, pues, es teatino, es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma y es magíster de la Majoricensis Scola Lulística. Él, como saben, reside en Palma de Mallorca y se traslada a Madrid cada semana o por lo menos semana sí, semana no, para tener estas actuaciones en esta casa y en otros sitios distintos donde él actúa con gran éxito. Y hoy nos va a hablar sobre un tema, vamos a ver lo que nos dice, que es un tema de futuro. Los arquetipos del inconsciente como creadores de caminos nuevos. El año 2000. Vamos a ver qué perspectiva nos presenta para este año 2000 que tan incierto se nos abre en este mundo extraño en que estamos viviendo. Pero vamos a ver lo que él nos dice acerca de estos arquetipos y el año 2000. Buenas tardes, queridos amigos. Después de esta presentación casi podría callarme y seguramente quedaría mejor, puesto que es fácil estropear tanta alabanza y tanta amistad. Muchas gracias, José María. Pues sí, vamos a hablar del año 2000 y de los arquetipos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender de una vez por todas que, como decía Emerson, hay otros mundos, pero están todos en este. Y parece que lo estamos negando demasiado. Hay otros mundos, no solamente los otros mundos que podamos crear y que deberemos crear, sino sobre todo los mundos desconocidos que existen y soportan el mundo que conocemos y al cual debemos ciertamente no sólo la existencia, sino además la capacidad de pensar y de crear de la que estábamos hablando. El año 2000, que está a la puerta, nos desafía severamente con un ataque tan poderoso y tan estratégico que va a poner a prueba la capacidad de respuesta que podamos tener. Pero la respuesta está, está dentro de nosotros. Quizá en uno de estos mundos que están aquí y que no conocemos y que se llama el mundo del inconsciente o del subconsciente y de los arquetipos de este mundo. Por tanto, la conferencia de esta tarde tendrá dos partes. Una muy breve sobre el año 2000 como desafío y una segunda parte sobre los arquetipos del inconsciente de los cuales podamos sacar el agua con que regar y cultivar el año 2000. Primero, el año 2000 en sí. No sabemos lo que será, el futuro no se sabe, pero sí se intuye por dónde y cómo viene el futuro. El año 2000 ciertamente no sabemos lo que será, pero sabemos ya que no será como está siendo el año 1993. Ya no será. En realidad estamos asistiendo a una serie de cosas que se están desmantelando una detrás de otra implacablemente. No es bueno cerrar los ojos a la verdad. Parece que todavía hay muchos humanos de los 5 mil millones que habitamos el planeta que se niegan a cambiar de textitura y de postura. Las cosas que estamos cultivando y viviendo no tienen futuro de ninguna clase. No lo tienen. Y aquellos que, pertrechados en las cosas que saben o que practican, intentan desafiar el año 2000 como desde una fortaleza desde la cual pueden hacer que el año 1993 se prolongue mil años más, los que creen así están equivocados. Cada vez son más las cosas que se caen. Pero es que deben caerse. La historia avanza gracias a las cosas de las cuales somos capaces de despedirnos. Y el hombre avanza gracias a las cosas que es capaz de dejar atrás y también gracias a las cosas que es capaz de abrazar en el futuro. Pero el abrazar el futuro tiene un problema y es que la afirmación no es ortodoxa. Abrazar el futuro, ¿qué significa? Que el futuro viene y hay que aceptarlo. Está mal dicho. No hay futuro. No existe el futuro. No está escrito en ninguna parte. El futuro somos nosotros los que estamos aquí. El futuro lo fabrica el hombre para el hombre. No hay otro futuro. No hay futuros escritos, predichos o predestinados. El futuro lo hacemos nosotros. Y se podría preguntar todavía, ¿de manera que nosotros hacemos el futuro? Y dices que nos pertrechamos contra el futuro. Justamente, justamente, el hombre es capaz de fabricar un futuro y de defenderse contra su propia fabricación. Sí que es cierto, esta es su grandeza. Al final, como el futuro siempre pesa más que el pasado y como el pasado no tiene más sentido que el futuro, el hombre llega a aceptar, de mal talante, pero llega a aceptar que el futuro venga y el futuro viene. Lo que puede suceder es que el futuro venga impuesto por otros, no desde fuera, desde los hombres, pero por otros hombres y que uno no tenga parte en el futuro. Pero lo cierto es, como decía, que el futuro es siempre un avanzar, por malo y catastrófico que parezca. ¿Y qué es lo que parece que va a cambiar en el año 2000? Cambiará lo que nosotros queramos que cambie. Pero ciertamente está cambiando algo que hasta ahora hemos adorado, la razón como suprema definición del hombre. No es la razón lo supremo, no es lo más grande que tenemos, ni es lo más alto que tenemos. Aquí están justamente los productos de los tres últimos siglos. Hemos producido como ninguna parte de la historia de la humanidad había hecho antes. Hemos producido tanto que uno solo de nuestros productos habría sido capaz, todavía lo es, de acabar con la humanidad. La bomba atómica. Esa es nuestra grandeza. Es grandeza la bomba atómica. Lo que no es grandeza es que pueda acabar con la humanidad por una decisión de los humanos. Eso no es grandeza. Que el hombre se pueda estirpar de la tierra a sí mismo no es ninguna grandeza. La bomba atómica sí lo es. Lo que pasa es que, como decía Lorenz, somos primitivos, pero tenemos en la mano derecha la bomba atómica. Tenemos un corazón de primitivo, instintos de primitivo. No hemos domado la bestia que somos todavía, pero nos hemos armado cada vez mejor, de forma que hoy tenemos en la mano la bomba atómica que podría acabar con nosotros. El primitivo podía hacer pocas cosas. Quizá con la quijada de un burro mataba al vecino, pero sus instrumentos no llegaban a más. Hoy la quijada de burro en el corazón del primitivo es una bomba que puede acabar con la humanidad. Y todo esto por una razón. Por una razón que se formula de esta manera. Si yo puedo, ¿por qué no hacerlo? Lo curioso es que esta, la pregunta hecha práctica, se ha convertido en norma de vida. Yo puedo acabar con mi enemigo, ¿por qué no voy a acabar? Yo puedo acumular dinero, ¿por qué no voy a acumularlo? Yo puedo aprovecharme de una ocasión, ¿por qué no aprovecharme? Yo puedo experimentar con el átomo, ¿por qué no hacerlo? Yo puedo dedicarme a la ingeniería genética y fabricar humanitos clónicos, todos igualitos, con ojos azules, con un coeficiente intelectual de 50, y el 68% de forma que sirvan de esclavos o sirvan para mandar a la guerra en masa y en tropeño. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué no lo hago? No hay respuesta. Si la razón, si la razón es la suprema divinidad a la cual adoramos, no hay respuesta. Todo lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero es que resulta que la razón no es lo más grande que el hombre puede tener, ni lo más grande que el hombre pueda manejar. El corazón tiene razones que la razón no entiende, y el corazón es más profundo que la razón. Por eso, el futuro que viene, el año 2000, dentro de siete años, parece que va a ser un futuro en el cual el hombre entienda que la razón no es lo principal. Lo principal es la capacidad de poner en marcha el sentimiento del hombre, el amor que decimos siempre. Pero el amor como creativo. La razón puede repetir, el corazón no repite. La razón puede hacer el mal, el amor no puede hacer el mal. Y por eso, si la humanidad ha crecido a través de la razón que es limitada durante tanto tiempo y ha llegado a tantos adelantos y a tanta gloria, ¿qué no sería la humanidad si emprendiera de una vez el camino de la coexistencia, de la fraternidad universal o del amor universal? Estableciendo en el mundo una economía de paz, como se llama hoy en día, y no de guerra. ¿Qué es lo que podría suceder? Parece que por aquí, por el amor que el hombre es capaz de dar, viene el futuro. Pero el amor pertenece a una de estas realidades que son incontrolables y que además pertenecen al mundo de la experiencia. o como decía Freud, pertenecen al cogollo fundamental del inconsciente. Aquello que mueve al hombre radicalmente en sus cimientos es una tensión, una pulsión entre eros y zanatos. Eros es el amor, la capacidad de amar y la capacidad de matar. El hombre nunca, eso es fundamental, y es bonito entenderlo, el hombre nunca es capaz de formular con una palabra las grandes cosas, las formula en tensión. No solamente en una tensión de opuestos, blanco y negro, arriba, abajo, derecha, izquierda, mañana y tarde, día y noche, no solamente así, es que hay tensiones mucho más profundas todavía, como esta que decía Freud, eros y zanatos, los contrarios en tensión. El hombre es razón y corazón. La vida, por decirlo mal, pero que se entienda, la vida es vida y muerte, pertenece a la vida tanto la vida como la muerte, es tan viva la muerte como la vida, de forma que una persona que no tuviera muerte no tendría vida, y no hay persona que tenga vida que no tenga a la vez muerte. la realidad está entre dos opuestos, entre la tensión. Pues bien, si esto es así y si el amor es el camino hacia el futuro que nos viene o que fabricamos para el año 2000, digamos lo siguiente. Hemos dicho al principio que hay muchos mundos y todos están en este. En nosotros, en nuestra realidad profunda, hay muchos mundos y están dentro de nosotros. el primero, este mundo que llamamos aquí parapsicología. Parece que todavía la razón manda tanto como para decir tan estúpidamente como va a sonar lo que voy a decir. Lo que entendemos es lo que hay que entender y lo que no entendemos es que no hay que entender. Esto es un postulado de la razón pura, posiblemente la más impura de las razones. Es absolutamente falso, es absolutamente falso. Y en el fondo de nuestro fondo, en el pozo íntimo de cada uno de nosotros, está durmiendo una realidad que digo que Freud llamó el inconsciente, donde todo esto es verdad, donde la tensión es verdad y donde las mitologías primitivas fueron capaces de formular esta tensión que mantiene en vida la vida del hombre y la vida de toda realidad que conozcamos. Digo que parece que por la razón estamos pensando que lo que no es psicología se llama parapsicología porque está al margen de la psicología. Si la psicología es científica, la parapsicología está al margen de la psicología científica, no es científica. Aquellas cosas como la intuición, la simpatía, la antipatía, la sincronicidad, que no se pueden explicar por la razón, se niegan. Yo supongo que aquí mismo el padre Pilón ha tenido problemas con esta idea, a ver si la gente llega a entender de una vez que no estamos hablando de tonterías, sino de cosas muy serias en parapsicología. Yo pienso que media humanidad quizá mucha más está pensando así. Estas cosas que no se acaban de formular es que son tontas, son nebulosas, cuando justamente habría que partir al revés. Estas cosas que no se acaban de formular es que son tan densas y tan espesas que todavía no se ha logrado formular los dos polos que pueden sostener esta verdad. Es decir, que el mundo de lo desconocido es el otro polo que nos falta para conocer bien el mundo de lo conocido. El consciente, nada, flota sobre el inconsciente. Sin el inconsciente, el consciente se hunde y no es consciente. Sabemos lo que sabemos gracias gracias a lo que no sabemos. Lo que sabemos flota sobre las columnas de lo que ignoramos y lo que sabemos tirando largo es una décima parte de lo que ignoramos o de lo que somos, mejor dicho. Por eso, cualquier excursión por el océano inmenso de lo inconsciente es una excursión que puede venir al final con una luz, con una luz nueva para el consciente. Hoy somos tan conscientes que creemos y pensamos que el año 2000 se va a construir conscientemente. Pero ya estamos viendo que el año 2000 se está construyendo ya y está aquí imposible de identificar o de señalar con el dedo. El año 2000 se puede negar, el año 2000 no está aquí porque no se le ve. Es una fórmula, digamos de tontería, pero es una fórmula. En segundo lugar, el año 2000 está aquí y no se le ve porque no se le puede ver y no se le puede ver porque todavía no hay ojos para verlo. De puro grande que es, no se le puede ver. De puro profundo y real que es, no se le puede ver. Muy bien, la mitología lo dijo así ya desde el principio. Creo que el año pasado dije la misma fórmula aquí, pero hoy será dentro de otra luz. todo en la vida es el héroe y el monstruo, todo. No hay héroes sin monstruo, San Jorge y el dragón, para darnos prisa. No hay héroes sin monstruo, ni hay monstruo sin héroe. Freud diría, no hay héroes sin zánatos, ni zánatos sin héroes. No hay muerte sin amor, ni amor sin muerte. Es importante porque estamos asistiendo a la muerte de todo un mundo. Es con amor. O estamos asistiendo a la llegada del amor nuevo de un mundo absolutamente nuevo. Lleva dentro la muerte ya ese amor nuevo que viene y este siglo nuevo. Será que nuestros nietos no asistirán a la muerte del mundo que está a punto de nacer, que ya está aquí coleando entre nosotros. Todo es héroe y monstruo. El monstruo se come al héroe si se lo come porque a veces el héroe mata al monstruo. Un caso típico es el de Jonás en la ballena. Puede suceder que el héroe como cuentan de San Jorge que es legendario, el héroe mate al dragón. Entonces ha triunfado el héroe. Pero puede suceder que el dragón mate al héroe y entonces ha triunfado el dragón. A los tres días la ballena vomitó a Jonás. Tan pancho y redondo como antes. Y por si alguien dudara que el héroe comido es también héroe triunfador. Justamente una vez acosaron a Jesucristo nada menos que sus contemporáneos y le dijeron danos una señal de que tú eres el Mesías, de que eres el héroe. Y para que nadie dudara de que la mitología tiene un apoyo en lo más humano del hombre que es el inconsciente, Jesús no contestó más que una cosa. Esa generación está tan pervertida que pide una señal. No hay otra más que una, la de Jonás en el vientre del cetáceo. Así será el hijo del hombre que también estuvo en el vientre de la tierra, la ballena, y al final resucitó. Mucho más pancho y redondo que había entrado. Consecuencia, la mitología, la de Jonás, que es mitología, y la de todos los tiempos, el héroe y el dragón, es común a la humanidad, China e India, lo conocen mejor que nosotros, pero también en lo occidente, desde Grecia para acá, lo conocen desde toda la mitología, este mito del héroe y el dragón está dormido dentro de nosotros y es un arquetipo. Como vio justamente Jung, que como sabéis desde Freud se fue lejos por todos los caminos y veredades del enmarañado mundo de los arquetipos y puso como primer arquetipo de toda acción humana lleno de significación para el hombre este, el héroe y el dragón y dijo lo siguiente, lo humano debe formularse siempre como una lucha. Ya podríamos parar aquí. La paz no es humana. Viva pues la guerra. La paz no es humana, no es la paz de bofetadas que no se dan o la guerra de bofetadas que se dan. La paz significa que el día que lo humano adquiriera la paz de la charca o del cementerio el agua se ha podrido y la vida no es posible. La inestabilidad, la disconformidad, la protesta es el punto de partida siempre de una mutación o de un cambio en la evolución. Así por tanto, lo humano, para empezar, lo humano es una lucha. Hoy estamos empeñados en una lucha. He dicho al principio que muchos nos empeñamos en salvar lo insalvable. Esto no es lucha. La lucha es que cuando lo insalvable se hunde, uno lucha para que lo nuevo aparezca. Nada más. Así que no se trata de hacer lo imposible por salvar un patrimonio. No hay que salvarlo. Hay que condensarlo como hicieron los romanos en el siglo V y meterlo en una semilla de forma que los bárbaros que vengan, que somos nosotros, modestia aparte, los bárbaros que vengan encuentren condensados siglos de historia en una fórmula. Todo el patrimonio que estamos queriendo defender. Si esto perdurara, moriría el patrimonio porque se encharcarcaría y el agua corrompida no puede salvar patrimonios. En cambio, si esto se hunde y se concentra el patrimonio, la sangre nueva que venga serán surcos abiertos para que el patrimonio que sembremos condensado dé lugar a un mundo nuevo. Así que la vida del hombre, la realidad del hombre es una lucha. Una lucha no por salvar el pasado sino para hacer del pasado un futuro. Todos aquellos que se empeñan en salvar un pasado están negando el futuro y el hombre siempre es más futuro que pasado. Esta es nuestra grandeza. Por muchos años que caminemos siempre será más lo que podemos esperar que lo que tengamos realidad. Pero hay que continuar. meditar. El ser del hombre es una lucha. ¿Una lucha entre qué? Entre dos extremos. Y ya lo he dicho, entre el héroe y el dragón o el monstruo. ¿Qué es el héroe? Sería bueno meditar porque los humanos tenemos respuestas inmediatas en una lucha de generaciones, en una lucha de siglos, en una lucha entre milenios. El milenio, el segundo que termina, el tercero que empieza. ¿Quién es el dragón y quién es el héroe? Si echáramos mano de nuestro inconsciente profundo, no nos equivocaríamos, pero no solemos saber echar mano del inconsciente profundo, al cual acudimos todos o hemos acudido en momentos grandes de la vida. cualquier experiencia de una presencia desconocida es una entrada en el mundo del inconsciente, en el mundo de lo real que llevamos dentro. Cualquier sincronización, un libro que has buscado durante años y aparece de golpe, cualquier persona en la cual no habías pensado más y hoy te llama justamente cuando pensabas en ella, cualquier proyecto que fue irrealizable y de golpe todo se arregla para que se realicen, ¿dónde tiene su origen? En el inconsciente. Y como el inconsciente es incontrolable, estos son coincidencias. Y Jung dijo, no son coincidencias, son sincronicidades. Los tiempos se juntan en aquella dimensión donde el tiempo y el espacio ya no existen, que es el inconsciente humano, personal o colectivo. Quizá convendría recordar que el inconsciente está hecho de todo lo que yo reprimo y tengo de mí en el sótano de mí y además el inconsciente colectivo del género humano. Todo aquello que la humanidad ha hecho, sufrido, llorado o gozado a lo largo de dos millones de años está holísticamente encerrado dentro de cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede no conocer, vivir, sentir y vibrar con la historia de toda la humanidad con que baje dentro de sí. La cena es que todavía no tenemos la escalera para bajar dentro de nosotros. Somos contemporáneos de toda la historia y somos con coespaciales, con geográficos de toda la geografía de la Tierra y de los astros, del universo. Y esto está dentro de cada uno de nosotros. ¿Dónde se albacena lo que la humanidad aprende y sabe? ¿Por qué no somos primitivos? Gracias al patrimonio humano que hemos heredado y como lo hemos heredado, acumulado en nuestros padres y abuelos y acumulado en nosotros, pasará a vuestros hijos y a las generaciones que vendrán, está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros tan vivo que justamente para vivir nos necesita. El intelecto universal o la voluntad universal existen, decía Berroes, por ejemplo, pero existen no aisladas del género humano. No es que hay un lugar, un agujero donde toda la experiencia de toda la humanidad a través de centurias está acumulada. No existe este agujero. Está acumulada en el sótano de cada persona, en el inconsciente humano. Es decir, que si las personas humanas no existiéramos, no habría ningún lugar donde se acumulara la experiencia humana pasada. Ni habría ningún lugar donde depositar, es aquí el futuro que vendría, donde depositar la experiencia humana pasada. Está en cada uno de nosotros. Luego, el lugar donde toda la experiencia del hombre y de la humanidad a través de los tiempos queda acumulada y almacenada. Está dentro de mí. Soy contemporáneo de toda la historia. Es decir, que no hay para qué buscar, aquí la parapsicología, no hay para qué buscar fuera de mí si yo un día de noche hablo una lengua para mí desconocida. La hablo de mí. Sé muchas más lenguas de las que yo sé que sé. Sin duda. Y no hay para qué buscar la aparición de un abuelo mío que he visto de noche por ahí fuera como un fantasma si emerge dentro de mí. Ni hay para qué buscar por qué los ángeles suenan tan divinamente a veces dentro de mi corazón si todos los ángeles están dentro de mí. Lo que pasa es que como los humanos no tenemos linterna ni cuerda para bajar a las profundidades, somos tan listos que las negamos. Es elegante. Negar lo que uno no puede abarcar es ignorancia como el zorro que como no alcanzaba o la zorra que no alcanzaba la uva dijo que estaba verde. Es tan fácil. Es urgente que logremos la linterna y la cuerda para bajar. Pero bien, decíamos, ahora con esto se entenderá mejor, decíamos que todo el hombre es una lucha, una lucha entre el héroe y el dragón. ¿Dónde está el héroe? El héroe soy yo, por ejemplo, el hombre. Pero es que el hombre mismo es una lucha entre el héroe y el dragón. Digamos, por tanto, que el hombre es la lucha. Lo que sucede es, y eso es muy bueno para ver cómo funciona la mitología la más antigua, lo curioso es que la mitología vio siempre que si el hombre es lucha, si no es lucha no funciona. Si el hombre si negamos que el hombre sea tensión elástico estirado entre dos polos, si negamos que el hombre es lucha es charco y el agua del charco se muere, se pudre. Si el hombre es lucha, sucede que es una lucha entre héroe y dragón que precisaremos después, pero sigamos con la idea. Si el hombre es lucha, el héroe sea lo que sea, gana siempre la partida. Se puede ser más optimista sobre el futuro de cada hombre y el futuro de la humanidad. Definamos como definamos el héroe, veremos si lo hacemos al final, al terminar, en la mitología y he dicho que la mitología viene en San Jorge y el dragón o en Jonás y el cetáceo o en Cristo y la sepultura da igual, Cristo mismo se hizo como el héroe y el dragón y se aceptó por tanto la mitología. Sea lo que sea, si el hombre está en lucha, sea lo que sea el héroe, sea lo que sea el dragón, el héroe es de tal categoría que tanto si gana él como si gana el dragón, el que gana es el héroe. Lo he dicho con Jonás, con San Jorge es más fácil, San Jorge la hidra famosa de siete cabezas, mata la hidra, ha triunfado el héroe Hércules como San Jorge cuando mata al dragón. ¿Y si la hidra se hubiese comido a Hércules? ¿Y si el dragón se hubiese comido a San Jorge? La respuesta está en Jonás y en Cristo. Estos dos perdieron. El cetáceo se comió a Jonás y el sepulcro se comió a Cristo. Pero el héroe es tan héroe que al final sale vencedor. Comido por el cetáceo, Jonás sale a la playa. Comido por el sepulcro, por la noche del sepulcro, Cristo sale de la sepultura en la pascua. Si el hombre está en lucha, si el hombre es lucha, tanto sea lo que sea el héroe, tanto si triunfa como si sucumbe, el héroe triunfa siempre. Segundo, ¿y qué es el monstruo entonces? Sea lo que sea el monstruo, tanto si triunfa como si sucumbe, siempre sucumbe. Se puede decir mejor. Ustedes dirán, pero esto hay que ir a posteriori, no, hay que ir adentro para saberlo. Otra vez, los arquetipos. Pero ahora tenemos la fórmula ya más o menos me parece que establecida. Cuando el hombre acepta la lucha, insisto, el hombre que no acepta la lucha no triunfa nunca porque no es hombre, porque ser hombre es luchar. Mitología. Del hombre que no acepta la lucha y se empeña en mantener el pasado sea como sea, este no tiene futuro ninguno, que es el sentido del pasado. Se puede decir también mitológicamente y cristianamente. Si tú tienes una semilla en la mano y te empeñas en conservarla, esa semilla no da fruto. Si la entierras en la noche del surco y se pudre en el surco la semilla, da mucho fruto. Otra vez, el héroe y el dragón. Y esta fórmula es muy cristiana como todo el mundo sabe. Aquel que se empeña en defender un pasado y un patrimonio lo mata. Aquel que sabe entregarlo a una ilusión, a un futuro, al año 2000, en este caso, el que entrega el patrón, pierdes la semilla, la entregas, el futuro es seguro. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Establezcamos pues la fórmula. Si el hombre lucha, es hombre. Si no lucha, no es hombre y de él no se habla. Hablamos del hombre, por tanto, de la lucha. ¿Y qué pasa en el hombre que lucha? Una de dos. Como la lucha es entre el hombre, el héroe y el dragón, que es el hombre mismo, ahora lo diré al final, como la lucha es entre el héroe y el dragón. Vamos a definir quién es el héroe. Pues el héroe en principio se define así. El héroe es el héroe y que es un héroe el que vence siempre. Pero este héroe vence tanto que aun cuando sucumbe, vence. Jonás comido por la ballena o Cristo comido por el sepulcro. El héroe es aquel que vence siempre aun cuando es vencido. ¿Y quién es el monstruo? El monstruo es aquel que pierde siempre aun cuando gana. Porque me figuro que se quedaría muy espantada y muy triste la ballena después de vomitar a Jonás. Había perdido el bocado entero. ¿Cómo debió quedarse muy espantado, muy tieso el sepulcro la mañana de la Pascua cuando Cristo se le escapó por toda la piedra puesta y bien puesta? El héroe es aquel que vence siempre. Si lo hubiésemos dicho al principio no lo habríamos entendido, ¿verdad? Habríamos dicho, claro, el héroe es el héroe el que vence. Pero ahora entendemos mucho más. El héroe es el que vence siempre aun cuando pierde. Y el monstruo es aquel que pierde siempre aun cuando gana. Porque la muerte del monstruo la victoria del monstruo es su misma muerte como la muerte de Cristo es la muerte de la muerte. Bien, pues ahora ya es fácil. Entonces el hombre es un ser en lucha entre un héroe y un dragón. El héroe es el que vence siempre. El dragón es el que pierde siempre. ¿Qué hay en mí que vence siempre y que por tanto es el héroe? ¿Qué hay en mí que pierde siempre y que por tanto es el dragón? Ya está la mitología. ¿Y la mitología para el siglo XXI? Para el año 2000. Esto ya es más fácil. Hasta aquí llegan las cuerdas para bajar. El inconsciente aquí ya empieza a ser consciente. Siempre y constantemente cosas del inconsciente afloran al consciente no sólo en los sueños como decía Freud sino en la cultura y en la experiencia de la vida. Y poco a poco nos damos cuenta de que muchas cosas que son inconscientes van siendo verdad. Ahí está el papel de lo que llaman mala parapsicología porque parapsicología dice una relación negativa. Lo que la psicología no sabe o no admite yo creo que merece un nombre muy propio que defina exactamente esta verdad. Hay un continente inmenso dentro de nosotros que ocupa las nueve partes de nosotros que llamamos inconsciente que llamamos inconsciente y que despreciamos y que sólo de él aquí un arquetipo sólo de él nacen los futuros del hombre de la lucha que somos capaces de establecer no entre el consciente y el inconsciente sino entre el héroe y el dragón que son héroes y zanatos que están dentro de nosotros. El héroe es el que triunfa siempre. ¿Sabemos lo que esto significa estratégicamente? Aquello que yo de verdad quiero que triunfe es un héroe y triunfa siempre. Y aquello que yo quiero que triunfe sólo cuando triunfa es el dragón. Eso es todo. Lo que el hombre es capaz de fantasear imaginar e ilusionarse es siempre héroe. Bueno, pero no vamos a decir que el héroe humano ni la capacidad de fantasear no tiene fronteras o playas. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Absolutamente. El hombre es absolutamente capaz de lograr todo lo que se empeñe en lograr. Hasta tirar una montaña al mar o hasta hacerse inmortal. con ayuda para hacerse inmortal. Es decir, que cuando el hombre se empeña en hacer algo, por ejemplo, construir el año 2000, aun cuando pierda en ello la vida, este es un héroe. Ha triunfado. Y cuando el hombre se empeña en hacer el año 2000, según, este es un monstruo. perderá, aun cuando devore héroes. Eso es todo. Y esto lo sabían los primitivos, los más primitivos, porque estos mitos son tremendamente profundos. Es decir, como he dicho que Freud ya vio y Jung también repitió, están siendo el soporte de lo humano. La consecuencia para esta charla sobre los arquetipos sería la siguiente, con una premisa que hay que hacer antes. Los arquetipos no son no son nada, decía Jung. Bueno, o sea que todo lo que he dicho esta tarde no es nada. Los arquetipos no son nada, porque no son ni ni esquemas, ni fórmulas, ni filosofías, ni raciocinios, pero son puntos de actuación, puntos energéticos. Eso sí que lo vio Jung. Los arquetipos no son nada, son capacidades. Y las capacidades no son nada, son capacidades. Hasta que están en marcha no se ve nada. Los arquetipos son capacidades. Volvamos pues adentro. Estos grandes arquetipos son las grandes capacidades humanas. Son las formulaciones informulables de mil cosas que el hombre podría lograr hacer y realizar si supiera, si tuviera en su mano la clave secreta o la llave para hacer funcionar esas fuerzas que lleva almacenadas dentro y que ha acumulado además de toda la creación toda la historia humana. El inconsciente. Por tanto, es un lugar que merece ser visitado. Y visitado por cada uno de nosotros. Freud decía que lo mejor es dejar margen a los sueños porque como los sueños viven de los restos de la vigilia cada vez que emerge o aflora un sueño en la noche saca algo de abajo. Algo remueve en el inconsciente que sube al consciente y que podemos conocer algo de lo que llevamos dentro. Pero sobre todo los arquetipos esto es de Jung se remueven y se revelan en los momentos de tensión. Otra vez la idea. Cuando el hombre es capaz de echar mano y tiene a mano el cogollo del inconsciente dinámico creador de futuro que lleva dentro es cuando el hombre es severamente desafiado. En la paz el hombre se contenta con lo que tiene no es desafiado no acude a los imposibles. En la guerra cuanta más guerra y más cruel más el hombre más se siente acorralado y más justamente porque se siente acorralado acude a los imposibles. Respuesta los imposibles son todos posibles son el héroe y aun cuando fallan triunfan y los posibles son todos monstruos cuando el hombre solamente apunta a lo posible es derrotado es monstruo aun cuando vende cuando el hombre apunta a lo imposible adquiere su propia altura y dimensión y siempre es héroe y triunfa. Con esto vayamos pues a la conclusión el año 2000 o el 2002 que más da el año 2000 es para citar un punto de referencia el año 2000 será si será sin duda que será será que lo que quieran los hombres de ahora estamos aquí pero no cualquier hombre el año 2000 será lo que quieran los hombres en lucha es decir los hombres los verdaderos los hombres en lucha en lucha entre qué en lucha entre lo más profundo del ser humano el héroe y el dragón pero en lucha sabiendo que ellos crean el héroe cuando crean una ilusión que creen indestructible triunfa siempre aunque sea destruida los hombres que huyen de una formulación equivocada que es la del monstruo que cree y sabe que triunfa cuando triunfa me refiero justamente a lo que en cuestión de sentimientos debería decir siempre el hombre que sólo apuesta sobre seguro pierde siempre porque es monstruo el hombre que apuesta sobre inseguro puede hacerlo inseguro posible y real es un héroe es decir que el año 2000 es construido ya por aquellos que creen que le pueden construir aunque no tengan garantías son héroes pero el año 2000 no es construido por aquellos que creen que no le pueden construir son monstruos vencidos ni por aquellos que para construirlo exigen seguridades son monstruos que devorarán al héroe pero que al final lo vomitarán triunfador que también perderán los monstruos queridos amigos esto quería decir esta tarde no como un mensaje de futuro esto sería una profecía la profecía pertenece a la parapsicología yo diría que la razón no pertenece a la parapsicología es lo más pequeño que tenemos pero la parapsicología pertenece la profecía la simpatía la intuición la telepatía la visión de futuro la sincronicidad casi nada todo aquello sin lo cual no podríamos vivir quiten ustedes simpatía y antipatía estoy hablando del amor por ejemplo quiten ustedes intuición o profecía o ilusión y que venga un mensaje y nos diga de aquí para adelante no hay ninguna posibilidad no tienes futuro el suicidio acabaría con nosotros sin futuro no hay vida posible y el futuro no es razonable ni razonante ni razonado el futuro es una construcción a hacer y la hacen los héroes lo sabían nuestros padres primitivos y están acumulados dentro de nosotros yo creo que es hora porque fíjense ustedes si el año 2000 lo construimos sobre lo que sabemos hacer hay que temblar menos mal que lo estamos construyendo sobre lo que no sabemos hacer si lo construimos sobre los pedestales que hemos edificado pequeño nos saldrá pero si lo sabemos construir sobre pedestales que aún no existen pero que estamos seguros que podremos construir es seguro que será grande el futuro el héroe vente siempre y el héroe lo hace y lo es cada uno no viene impuesto uno puede ser héroe si quiere y uno puede ser dragón si quiere si quiere es un verbo de querer de voluntad no es de razón es de capacidad de echar mano de las potencias de uno y soltarlas a volar yo espero que el año 2000 sea tan bueno que no pueda sostenerse justamente sobre lo que estamos preparando y sabiendo será tan bueno que necesitará mucha más ayuda y mucha más columna de la que somos capaces de darle pero así todo creemos que le podemos construir así el hombre es indestructible como el héroe que aún devorado al final sale a la playa a gozar del sol ha triunfado muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.